entonces por favor abran todos GeoGebra y lo que vamos a hacer es colocarnos en segmento y vamos a colocar dos puntos que hagan un segmento de recta no importa donde coloquen los puntos les repito abren su GeoGebra se van al botón de segmento y colocan dos puntos y se va a convertir en un segmento ya tienen todos del segmento listo van luego otra vez a coger segmento se colocan sobre el punto A y buscan otro punto y crean otro segmento en total vamos a tener dos segmentos unidos por el punto A ¿tienen todos ya el segmento? ¿tienen todos ya el segmento? listo listo a ver Paola ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no tienes tu segmento? cuéntame hasta dónde llegaste yo sé solo son para preguntas ya listo ya listo entonces tienen ya los dos segmentos ahora vamos a irnos al botón donde está la recta perpendicular y van a buscar bisectriz bisectriz cogen el un segmento el otro segmento y se les va a crear cuatro bisectrices ¿si está claro? las bisectrices lo que hacen es dividir el ángulo por la mitad y a la vez tener la misma distancia cada una de las rectas aplastas bisectriz y luego seleccionas del un segmento y el otro y se van a crear las cuatro bisectrices les repito si ya tienen los dos segmentos van al botón donde está la recta perpendicular seleccionan bisectriz y vamos a obtener la bisectriz de los dos segmentos seleccionan el un segmento el otro segmento y ya queda la bisectriz de los dos segmentos ¿por qué aparecen cuatro? si ustedes se fijan si los segmentos se extienden van a ser las bisectrices de la parte complementaria del segmento ¿por qué son rectas? porque la bisectriz de una línea recta es otra línea recta son puntos que quedan igual distancia colóquense sobre el segmento A deberían tener un, dos, tres, cuatro, cinco seis líneas colóquense sobre el segmento A y vayan a propiedades espérame un segundo solo sobre el segmento A ya no sé qué estoy haciendo van a eligen y mueven se colocan sobre el segmento A propiedades y en definición tienen segmento A coma B en vez de segmento le cambian a la palabra recta con la R mayúscula y se les va a agrandar la recta les repito ya tenían las bisectrices formadas ahora van a elige y mueve se colocan en la vista algebraica sobre el segmento A botón derecho propiedades en básico les aparece definición y cambian segmento por recta y les aparece la recta completa listo si Tabata se hace mucho más grande porque una recta comienza en el infinito y termina en menos infinito un segmento estaba limitado a dos puntos entonces hemos aprendido la diferencia entre segmento y recta y a la vez hemos aprendido cómo construir bisectrices ahora nos vamos a poner sobre el punto B y le vamos a ir moviendo el punto B y ustedes van a ver cómo se mueven automáticamente las bisectrices si hubiéramos trazado solo rectas en vez de bisectrices las rectas permanecerían quietas cuando yo muevo el punto A cuando muevo el punto B igual si mueven el punto A les va a suceder lo mismo va a moverse todas las rectas incluidas las bisectrices no se mueve el segmento C no se mueve el segmento C no se mueve el segmento C ah el segmento C no ya me acordé cuál era el segmento C no sabía cuál era igual si quieren mover el punto C también van a ver lo mismo igual podían crear una recta A B A C en vez de un segmento A C está claro con la construcción de las bisectrices listo que bien todos para todos está claro si quieren guarden si no ponemos archivo nuevo ahí si ya me perdí Camila ya no sé qué es lo que me dices no me dice variable no definida ah cuando pusiste recta te dice variable no definida recta debe ser debe escribir la R con mayúscula y ver que esté bien escrito recta y que se hayan borrado el resto de línea de letras de segmento porque si escribe recta y al lado dice segmento hay problemas debería solo si si te funcionó todo con minúsculas estaría bien entonces seguramente está algún espacio mal o alguna cosa por el estilo listo vamos a comenzar un nuevo ejercicio tienen todos la pantalla de GeoGebra en blanco vamos a construir una circunferencia quiero que seleccionen una circunferencia puede ser cualquiera centro y punto centro y radio yo voy a seleccionar centro y radio me pongo en el centro y pongo un radio de 4 listo tienen ya todos construidos su circunferencia se ponen centro y radio ponen un un punto en el centro y un radio que puede ser de 4 o de 5 de lo que ustedes quieran luego vamos a irnos donde está recta perpendicular vamos a seleccionar tangentes se van a colocar sobre la circunferencia y colocan un punto de la circunferencia a ver esperen un momentito por favor cojo tangentes está muy pequeña mi pantalla vamos a hacer una cosa vamos a seleccionar punto punto sobre un objeto y nos colocamos sobre la circunferencia le repito construimos primero una circunferencia y luego nos vamos a punto punto sobre un objeto y ponemos un punto sobre la circunferencia donde ustedes quieran si está claro hasta ahí todos tienen ya la circunferencia y un punto en la circunferencia sobre la línea del círculo si ahora vamos seleccionamos en perpendiculares tangentes selecciona la circunferencia y el punto B y debe crearse una línea tangente todos tienen ya la circunferencia con su línea tangente cuéntame Fabiana donde te quedaste a ver seleccionas primero circunferencia ya tienes la circunferencia con los dos puntos ya si yo se ve es lo que yo te había ayudado antes te vas en el botón donde tienes perpendiculares o donde está bisectrices también y buscas la palabra tangentes seleccionas seleccionas la palabra tangentes seleccionas la circunferencia y el punto B y con eso se te crea una línea tangente a la circunferencia listo ahora van a coger elige y mueve y le van a mover al punto B y van a ver como se va moviendo la tangente igual igual le mueven al punto A y van a ver como se mueve la circunferencia con la tangente si está claro si está claro tomen en cuenta que no no creamos una recta tangente porque si hubiéramos hecho eso si hubiéramos dibujado una recta y le hubiéramos puesto tangente a la circunferencia lo que hubiera pasado es que cuando movíamos la circunferencia se dañaba la tangente ya dejaba de ser tangente ¿estuvo fácil? cuéntame Martín ¿qué problema tienes? no se te pone la tangente a ver ¿tienes la circunferencia con los dos puntos? asumo que eso es un sí listo entonces te vas al botón tangentes seleccionas la tangente seleccionas la circunferencia cuando tú seleccionas la circunferencia tiene que iluminarse no sé si es que estás viendo y una vez que seleccionas la circunferencia le das click y luego seleccionas el punto B y le das click y ahí se te crea la línea tangente ¿sí? listo voy a enseñarles una cosa que es el trabajo del reto 1 si están viendo todos la dueña del trabajo es la que no está viendo este es el trabajo que envió Tabata entonces si ustedes van siguiendo las indicaciones que les puse en Classroom van a hacerlo punto A van a poder hacerlo muy fácil ¿sí? entonces si ustedes se fijan en este trabajo ¿no es obligatorio o qué? si es obligatorio se ponen el punto A y lo mueven y van a ver que siempre todas las circunferencias se mueven ¿sí? si se colocan en el punto B van a ver que siempre se mueven y siempre están tangentes ¿cómo estás Mayerly? si yo ustedes no reciben los mails cuando yo les envío cuando yo ingreso a Classroom y les reviso el trabajo yo inmediatamente y siempre les envío el mail indicando hasta dónde está bien y hasta dónde está mal ¿sí? ahora en este ejercicio había una cosa adicional que debían hacer yo te envié el mail ese hace algún tiempo al día siguiente creo que de lo que me entregaste está que revises si no ya te vuelvo a enviar un mail aquí es importante también hacer la pregunta era la relación que existe entre el círculo menor y el círculo mayor si me están viendo la mayoría si hoy me mandaste corregido hoy día no he revisado si Tabata si está muy bien ya listo lo que tienen que hacer aquí es escoger un segmento que va en el radio del un círculo en el círculo grande y luego escoger un segmento que va en el radio del círculo pequeño y lo que nos importa es realmente una variable que le vamos a llamar relación y que va a ser igual al radio del círculo grande dividido para el radio del círculo pequeño si ustedes ven esta relación me salió 1,71 lo importante aquí es que yo coja y vaya moviendo el punto A y el punto B y me fije que la relación siempre va a ser 1,71 eso es lo que nos interesa demostrar si está claro bueno para el siguiente reto que todavía no me han entregado lo que deben hacer es consultar en internet busquen yo les decía que ustedes tienen la ventaja de tener mucha información en su mano si yo quiero hoy día por ejemplo saber cómo se prepara la colada morada lo que tienen que hacer es ingresar y buscar en internet cómo se prepara y van a ver que encuentran miles de recetas entonces del otro reto tienen que hacerlo igual busquen la pregunta entiendan la pregunta y pueden hacerlo déjenme ver si yo tengo hecho el otro reto aquí reto uno reto dos reto 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 que raro no lo tengo hecho a ver la tabata dice ya busqué pero no me apareció ningún resultado quieren que les dé una mano ahora déjenme ver si es que ingreso a mi correo y vamos a ver lo fácil que era buscar y ya mismo terminamos solo déjame ver esto para que puedan hacer el otro reto si no no van a saber cómo hacer qué es lo que decía el reto dos déjenme ver la imagen para ver qué es lo que decía el reto dos el reto dos decía en una circunferencia se trazan dos radios construye una cuerda en la circunferencia que divida en tres partes iguales por los dos triángulos entonces pongo www.google.com y pongo circunferencia cuerda dividida dividida en tres partes iguales como les dije había que preguntarse solo la solo 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 esto si cómo dividir una cuerda en tres partes iguales y ahí hay que buscar déjenme ver qué es lo que yo he buscado ya parece que aquí por aquí no ha estado y debemos seguir buscando por dos radios lo que me decía es que dos radios le dividen en tres partes iguales y aquí tienen en este video trazar una cuerda en una circunferencia con dos radios tal que la cuerda quede dividida en partes iguales y ahí ya tienen cómo van a trazar si no les voy a poner a ver por qué se va a demorar mucho en descargar si se va a volver lento ah churros no vistes ya te va a tocar ver el video lo que hice fue poner poner solo el vínculo si me esperas porque ya cerré lo que encontré tendría que volver a revisarle y volver a buscar listo tienen alguna pregunta tienen algún problema vamos a terminar antes va a ser la primera vez que terminemos en media hora cuál es la nota de qué entonces vamos a terminar vamos a terminar Gracias.